con el arco iris ahí detrás dando un poquito de color a este día tan maravilloso hoy toca glúteo y abdomen que algunas estáis ahí pues venga glúteo entonces hoy 4 o 6 series para todas 6 series 20 o 30 repeticiones y 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